Bueno, acá está la colega de este hijo Uy, qué pasó Uy, qué pasó Uy, no le pasó el celo Bueno, no importa Bueno Eso es todo Bueno, esto es un cumpleaños viejo, muy viejo De mi hermano Que está ahí jugando con los fumbos Dice Cumplein, cumplein Inflables, no sé qué significa Cumplein Ay, lo he encontrado Y cerrado Se acuerdan las almohadas Cuando se caen al piso Porque traen gérmenes De bajo Caen abajo de gérmenes Pero no las voy a acercar Miren Hay una gérmena Ah, trago mucho Ay, trago mucho Dice Ay, fo Gracias.